Interrumpimos la misión para informar a nuestros oyentes sobre un nuevo caso de homicidio Ciborg. Los dos sospechosos se han dado la fuga y un equipo de la Guardia Civil peina la Sierra de las Nieves. Según vuestra información... Parece que vamos a pasar de ese tiempo aquí. Tendremos que comprar a los valores de la tierra. Me parece que haya nada abierto. Por tu culpa me estoy pudriendo. Dios, nena, tu ojo. ¡Ah! ¡Joder! Creo que no nos queda otra opción. Vamos. Vamos. Ni el tiempo, ni la carne. ¡Mamame bien! ¿Qué, qué, qué, qué queréis, hija mía? Quiero mi ojo. Dímelo tú. ¿Eres conmigo? ¿Qué, qué, qué? ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!